Este es el mote que usaban precisamente todos los independentistas y todos los aparatistas para llamar a los agentes de Policía Nacional, que además de todo lo que hemos dicho también, a veces ni siquiera les renuevan adecuadamente el uniforme y van con el uniforme antiguo y con toda otra serie de cosas por lo que reciben agravios. Entonces ya recibir además insultos es el colmo de lo que podemos estar escuchando y que el señor Marlaska, no es que sea una polémica estéril, lo que tendría que hacer es, si estaba en desacuerdo, dimitir, cosa que sabemos que no va a suceder. Pero aquí el problema está en que dentro de las filas de los propios diputados de Izquierda, Republicana de Cataluña y de Bildu, pues estaban que aplaudían con las orejas, disimulan un poco para no aplaudir al presidente del gobierno y hacer como que ser de otro partido. Pero es que ahora mismo, con este tipo de intervenciones, son las intervenciones favoritas de Gabriel Rufián, de Azpirúa, de Bildu y de toda esta gente, incluso también de una parte del PNV, que no lo olvidemos nunca, que lo planteamos como una especie de nacionalismo simpático y no es tal. Entonces, al final, lo que hemos visto es esto que le salió del alma y que lo usa además porque sabían que es lo que están haciendo con las sesiones de control, sabían perfectamente que iban a copar titulares, que nos iban a dar esta semana con todo esto y que al final, pues es con lo que quieren tener entretenida a la gente. En la que, además, una parte de la extrema izquierda, con este tipo de comentarios, pues se siente reforzada, animada y mantiene la tensión incluso hasta en las calles, aunque sean cuatro, cinco o seis, como estamos viendo hoy, que se manifiestan en contra de nuestra monarquía. Pero es para lo que sirven este tipo de declaraciones.